Si me pregunta por qué estoy aquí, es una pregunta para la cual ni yo mismo tengo una respuesta específica. Porque yo reconozco que no. No es porque yo hice algo. No es porque soy el tipo más valiente del mundo. No es porque no tengo dudas o porque no tengo temores. No estoy aquí porque soy el mejor ni porque soy el más talentoso. Porque aunque el talento es necesario, no es lo más importante. Si estoy aquí es simplemente por la gracia de Dios. Porque aunque Dios sabía todo de mí, incluyendo mis defectos, Él creyó que Él podía hacer algo nuevo conmigo. Estoy aquí porque Jesús vio lo mejor de mí aún en mi peor momento. E hizo algo nuevo. No estoy aquí por accidente, sino con propósito. No es porque yo hice las cosas bien. Es que Dios hace todas las cosas nuevas. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. No es porque Jesús vio lo mejor de mí. Gracias por ver el video.